El Día Mundial del Turismo se conmemora el 27 de septiembre de cada año. Es un día en el que se implican muchos países y estados para darse a conocer y atraer a los turistas para sus viajes posteriores. La fecha de este día se establece en el año 1970, día en el que se adoptaron los estatus de la Organización Mundial del Turismo, siendo considerado un gran avance para el turismo en los diferentes lugares del mundo. El Día del Turismo es uno de los más celebrados de todo el año. Ello se debe a que es un día muy especial para invitar a los turistas a visitar su país, sus playas y sus montañas. Cada año son realizadas diferentes alternativas como exposiciones, coloquios, entre otros, en los que podremos observar lugares para visitar, las características de algunos viajes, así como la propia opinión de turistas que han estado en esos lugares. El turismo es uno de los motores de la economía que más dinero mueve al año. Cada año, millones de personas se desplazan de su lugar de residencia habitual a otras zonas para visitar, ver de cerca, empaparse de las reglas y normas de otras culturas. El objetivo de este día es la sensibilización de la sociedad ante el gran valor social, cultural y económico que aporta el turismo. Queremos enviarte las efemérides escolares por WhatsApp. Agrega nuestro número a tu lista de contactos. Link en la descripción.